Jehová Jehová, no retengas hoy de mí tu misericordia, tu verdad me guarden siempre Rodeado estoy de males, no puedo levantar la vista y mi corazón me falla Rodeado estoy de males, no puedo levantar la vista y mi corazón me falla Quieras, oh Jehová, librarme, quieras, oh Jehová, levantarme Mi ayuda viene de ti, por eso estoy aquí, Dios mío, Dios mío, no te tardes Jehová, no retengas hoy de mí tu misericordia, tu verdad me guarden siempre Jehová, no retengas hoy de mí tu misericordia, tu verdad me guarden siempre Rodeado estoy de males, no puedo levantar la vista y mi corazón me falla Rodeado estoy de males, no puedo levantar la vista y mi corazón me falla Quieras, oh Jehová, librarme, quieras, oh Jehová, levantarme Mi ayuda viene de ti, por eso estoy aquí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no te tardes Gracias Señor por la fortaleza que me das cada día Gracias por estar aquí, oh mi Rey, mi ayuda viene de ti Gracias Señor Quieras, oh Jehová, librarme, quieras, oh Jehová, levantarme Mi ayuda viene de ti, por eso estoy aquí, Dios mío, Dios mío, no te tardes Quieras, oh Jehová, librarme, quieras, oh Jehová, levantarme Mi ayuda viene de ti, por eso estoy aquí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no te tardes Gracias Jesús Porque tú estás conmigo Oh mi Rey, mi ayuda viene de ti Mi alma está confiada en ti Señor Gracias Señor Te adoro Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor